Días cortado de, bueno Mati, triunfo importante, es psicológico para, se vino un hermoso desafío contra Boca y también para encarar la recta final del torneo, para tratar de soñar con el reducido, ¿no? Como decimos, eso es importante, no solo por la Copa en sí y por lo que podemos enfrentar ahora en el próximo, bueno, contra Boca, sino por lo que significa mentalmente para encarar el torneo, que es lo más importante que tenemos. Seguimos en la pelea, entrar al reducido y técnicamente nos viene muy bien. Me parece que el equipo arrancó, les costó un poquito al principio, porque bueno, el equipo se vino, aparte se conocen muy bien, jugaron hace poquito, después el equipo empezó a reaccionar con fútbol, como viene siendo últimamente, aparte con el aporte de los chicos, también con la gente de experiencia, bueno, llegó el final ese gol y bueno, la suerte de los penales, por suerte les vuelve a sonreír a ustedes. Sí, sabíamos que iba a ser un partido diferente al otro día, donde la verdad que acá quizás ya visitante, con el tema de la cancha no estaba en condiciones, el viento, acá iba a ser un partido mucho más jugado y estaban mejor las condiciones para nosotros también hacer nuestro juego. Yo creo que lo superamos en varios momentos del partido, lamentablemente nos embataron sobre el final, pero yo creo que también muestra, es una gran muestra de carácter volver a ganar por finales como decimos. Está con la doble competencia, no es nada fácil, sobre todo para los equipos del acceso, creo que es un mérito importante también para destacar este Quilmes. Tal cual, hay que estar enfocado en las dos cosas, cuidarse en la semana y prepararse para todo lo que se viene. Muchísimas gracias Matías. Hasta luego, nos vemos.